Estamos en la parte, en el nuevo Hospital General de Mazatlán, en la zona del estacionamiento. En esta área se construyó también aquí esta unidad especial para atender a gente que tenga COVID. Sí, es muy importante el haber hecho esta pequeña gran obra porque tenemos aquí 14 camas en un espacio que está totalmente acondicionado, muy buen aire acondicionado, por cierto. Tenemos para cada una de las camas ventiladores respiratorios, equipos de oxígeno, una zona de terapia intensiva y esto va a venir a reforzar, a respaldar, a apoyar mucho la capacidad de respuesta hospitalaria.